Universitario, 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 que esa carrera está pasado allá, vivo, bien, compadre, no más, vivo, 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 ah, con el siglo, por favor, con el siglo, parando, 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 eso mismo, eh, pigo, allá, ponte mosca, ponte mosca, ya, pase, 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 ay, me caí, perdón, este, perdón, sí, cómo no va a estar bien, tú estás bien, está bien, no, y cómo no va a estar bien, mirá los ojos, mirá los ojos, uy, cheque en blanco para ella, por mí, quita su boquita, mírale, mira, pero mira, pues, se salió del mar por aquí, ah, no, no, qué lindo, qué hace pasar tan bien, señor, una miradita, mi amor, una miradita, míralo, qué lindo, qué lindo, me caso, por Dios, cheque en blanco, me caso mañana, ya, 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 que tú la conoces, no, y por qué te manda, pues, por qué te manda, vivo eres, no, con la cara de muerto que tienes, eres vivo, no, que es simple, ven, mi amor, ven, ven, mi amor, la culpa no la tienes tú, la culpa la tiene ese, por dejarse de subir a cualquiera aquí al microbus, qué te pasa, ¿qué te pasa, qué te pasa, ahí para colgado, no más, que te pasa, que te pasa, que te pasa, que te va a bajar, pues, a la puerta falsa, ya se ve como ya, tranquilo, ¿qué pasa? yo, la perra, que ha salado, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿No cómo ir? ¡Soy pasajero! ¡Cuidado que puede ser uno de tus últimos viajes, este viejo! ¡¿A tu mamá?! ¿A qué hago? A tu mamá le voy a decir lo que me estás diciendo. Yo no sabía que mi viejita se dedicaba a la arqueología. Claro, la conozco, pues. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Le vas a dar saludos míos? De parte de los mongos. ¡Los mongos! Se pasó, viejita, se pasó. Y ahora, ¿qué pasa acerca del cementerio? ¿Qué? ¿Vas a comprar un nicho? Oye, ya. Ya, pasa, pasa, pasa. Oye, gracias, hermano. ¿Qué me parece el museo, compadre? ¡Ay, no, es insoportable! ¡Y tú te lo compas a mi madre! ¡No tienes respeto a mi consideración con la gente de ustedes! ¡Vaja, baja, baja! ¿Qué pasa? ¡Vaja! ¡Ya! ¡Chacete! ¡Oye, que pague! ¡Oye, oye! ¡Ya se fue llamarlo después! ¡Oye! ¡Misterio hígado! ¡Véjame, nape! ¡Espera, no vence el semáforo, viejito! ¡No vence el semáforo! ¡Estamos con esa cara! ¡Vamos a estar aquí! ¡Claro! ¡Yo te voy a llegar tarde a mi grabación! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Avanta, aguanta, aguanta, copadrito! ¡Avanta! Aquí está la reina del microbus. ¡Oye, compadre! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Hasta cuándo vas a seguir metiendo gente? ¿Ah? Oye, vaquebolista. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres por 25 soles? ¿Quieres viajar en este turco huistas? Oye, ponte bien, compadre, ¿ya? Yo no quiero viajar solo. Pero tampoco suben más gente de las que esténse autorizadas, ¿eh? Y no me diga, bajebolista. No me diga, bajebolista. Oye, las palabras son más grandes que el cuerpo, compadre. ¿Qué te pasa? ¿Qué ya? ¿Qué maño lo machucó? Cuádra, cuádra, cuádra. Oye, oye, ven para acá, ven a mí. Cuádra, cuádra. Anda, siéntate tranquilo, compadre. Porque te voy a tirar una cachetada que te van a tener que esperar para sacarte la mano, compadre. ¿Ya? ¿Te sientas bien o no? ¿Está bien, compadre? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Y tú cállate, ya? ¿Ya, ya, ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Toma, toma! ¡Toma, eso qué cosa! ¡Yé! ¡Ay, mamacita! Pero tú no puedes estar paradita, mamita, linda, mi chocolatito. Es que vos te achupé, puede que te hiciste. Oye, párate, compadre, tú, párate. 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 Ana, ¿a dónde hay televisora? ¿Corona, Ana, prende? Ayúdenme, necesito asiento. No te preocupes. Mi amor, no, 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 no. Tú nos pagas con el abono de tu hermosura. Oye. Gracias a todas. Deja de hablar, perejito. Tú nos dejas a todas partes, viajas gratis. Y así, hermano. Sí, hermano. Oye, paludín. Ahí está. Ya que arranques, pues, hijo. Está bien, está bien. ¿Qué te pasa, peremaría? ¡Perecio! 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 ¡Lleva, lleva, ll overseas! ¡Perecio! 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 ¿Cómo te ocurre subir con canasta? ¿Qué pasa? ¿Cómo te viene con toda tu casa? ¡Oye, deja el plátano! ¡Deja el plátano! ¡Ese hombre, cabrón! ¡Sinvergüenza, deja el plátano! ¡Ya cóbrate, deja el plátano! ¡Ya, ya, ya! ¡Cóbrate! ¡Ya después te voy a ir para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Cierto! ¡Cumbre que tienes! ¡A fondo, a fondo! ¿Cuándo son? ¡A fondo, a fondo, a fondo! ¡10 soles de plátano! ¡15 soles del pasaje! ¡Dame mi vuelto! ¡Ya, 15 soles! ¡Ya después te lo doy pego a el chorinita! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué cómo se hace! ¡Que la bañen, que la bañen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡О, además de ser atrevidos, son matones ustedes! ¡Ay, que no he hecho a ustedes! No grites, porque te vas a caer para delante de repente. ¿A quién? ¿A los hombres? ¿Dónde? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién es? Yo. Sí. Mira, yo escupo y abro un hueco. Ah. Ya. Mal lo eres. Mal. Yo soy malo de los antiguos. Ya, pues. ¿Tú conoces el túnel de la herradora? Ya. Yo lo abrí a cabezazo. Ah. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que me mía? ¡Hombre! 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 ¿Qué es lo que te pasa? Yo te señorita voy a bajar. ¿Por qué yo quiero? ¡Hazte empalado conmigo! Oye, ¿tú quieres celebrar tu salto o tu velorio? Púrtate bonito. A los son. Púrtate bonito, púrtate bonito. ¡Y eso te pasa! ¡Ya se vive ahí! ¡Auntivo! ¡Y yo! La señora se sigo hablando a la bajos, por mi madre. ¡Méste! ¡Auntivo! 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 ¡Ya no se puede trabajar! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡No se puede trabajar! ¡No se puede trabajar! ¡No se puede trabajar! ¡Ya te vas! ¡Ya me voy, pues! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo es? ¡Sí, mira! ¡Ya te espero! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este sinovito! ¿Qué te pasa? Encima que no está tan mal todavía. Hacen, hacen subir y bajar la gente. ¿Qué te pasa? ¡Abaje! ¡Aquí! ¿Qué te pasa, papá? ¡Ah! ¿Qué te pasa, papá? ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Bájale la mujer! ¡Ya! 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 ¿Qué la gente ha subido? ¡Qué!? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡¡Bájale! ¡¡Bájale! ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¡Aquí le vas a pegar! ¡Aquí le vas a pegar, papá! ¡A los hombres! ¡A los hombres! ¡Sí! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres, feito? Acá. ¿Ya? ¿Tú conoces el más muerto? Sí. Yo lo maté, fe. ¡Sí! ¿Y tú qué? Tú conoces el más rojo, güey. ¿Tú conoces el más rojo? Yo lo teñí de sangre. ¿Y ustedes conocen el agua dulce? No. Yo lo endulcé. Ya va, 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 ya va. Oye, no me agarres, no me agarres. Oye, no me agarres, no me agarres. ¡No me agarres, no me agarres! ¡Ay, soy aquí, mi marido! ¿Qué es la marco? Vete, vete. Vete. ¡Qué cosa que tanto ya se siente. Ahora es conmigo, fe. ¿Con quién? Conmigo, fe. ¡Quierma, en mi casa! ¡Cierra la puerta, jefe! ¡Mi cartera! ¡Ya! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Mi cartera, la cartera! ¡Toda la comisaría ya!